No vais a colgar, eh, ahorita que regresamos del corte, entonces tú, ¿sabes? Tiene la más rápida de productos para toda la familia Te ofrecemos artículos económicos, novedosos y útiles Visita nuestras tiendas y encuentra utensilios de cocina, papelería, cosméticos, juretes y mucho más Te esperamos en Plaza Guadalupe, Soriana Río Nilo, Soriana Camichines, Chedraui Acueducto Mega Comercial Rafael Sancio, Multiplaza Bate Recuerda, no te dejes engañar aquí si encuentras todo a 5 pesos, te encantará ¿Qué pasa con autoritarismo y corrupción? ¿Otros nos arruinaron los últimos 10 años haciendo negocios? ¿Qué pasa?